Buenos días, empezamos la semana, hoy 15 de abril, ayer fue 14, lógicamente el día de la república A ver si conseguimos la tercera, la tercera va la vencida, ¿crees que se conseguirá? No, yo creo que no, pero bueno Hace calor, hace calor, miradlos chicos, todavía no pasa el autobús amarillo, están esperando el bus Bueno, vamos a mirar el sol, ya se ve el sol Pensé el sol como si hubiera mogollón de calima, mirad el autobús, ahí pito El bus amarillo Ya se va, nosotros esperamos al blanco Sí, el blanco Bueno El solete lo tenemos ahí Canelo, ya sabéis Marcando, marcando sin parar todo Es que a Canelo le gusta ir regando el césped, por eso está así todo de verde, porque lo riega, él riega todo el césped Mirad qué marranería tienen aquí Pero mirad, mirad Vamos Mirad las acelgas espigadas Alcachofas, mirad las acelgas espigadas Mirad qué grandes las acelgas espigadas Y las flores, esas amarillas son calabazas Pronto Pronto las han plantado Mirad, mira un molenillo De viento Bueno, vamos Venga, vamos Vamos por aquí Venga, vámonos Vamos chicos Venga, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Por aquí Por aquí, por aquí Por aquí Por aquí No 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 Bueno Ahora voy a ir enseñando Mirad Ahí es difícil No es para tapar el solete Justo El edificio no está para el sol A ver Es que os voy a enseñar Unas rosas amarillas A ver Mirad 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 Que rositos amarillos Mirad A ver Paso por aquí Mirad Que rositos A ver Aquí Aquí van a abrir más Por ahí van a abrir Un poquito más No 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 Pensáis que no me gustan las flores Esto Estas son silvestres Oh Mirad Esta Que bonita Mirad Mirad Que preciosa A ver No la podemos llevar No 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 la llevamos Mirad Otra Que bonita No No la llevamos Oh Mirad Todas las que hay aquí Mirad 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 Rojas Está todo lleno de rosas Todo lleno de rositas Bueno Bueno Nos vamos a dar la vuelta Ya por aquí Y nos volvemos Venga Vamos Mirad Canerito Marcando todo Por supuesto Vamos Vamos La 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 Lalalala Si ¿Se va a levantar? No que se celebra hoy se me había olvidado con nombres tan abundantes como abundio abundio, sanabundio si hay algún abundio o abundia en mi canal o bueno si conocéis a alguien pues decirle que le hemos felicitado hoy el día en el canal de mi canal de Youtube sanabundio también se celebra el san damián de molocay si hay un molocay molocay lo dudo pero damián y que lo celebre hoy san damián de molocay pues bueno damián si conozco pero no lo celebran hoy lo celebran en septiembre que san damián y san cosme pero bueno si hay alguno que celebre san damián de molocay pues nada felicidades felicidades que aquí estamos para que tú lo digas hoy celebro mi santo también había otro que empezaba a golpe pero es que era tan raro poliquístico 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 no porque es una sección médica un poliquístico pero bueno bueno si hay algún poliquístico venga os celebramos hoy el día de vuestros santos por cierto para quien interese va está estudiando renfe poner poner trenes desde madrid barcelona y bueno otras ciudades importantes de españa como murcia para que vayan directos a Narbona porque están haciendo un convenio con el restaurante con el restaurante buffet más grande del mundo que está en Narbona Francia Narbona para quien sepa un poquito es Narbona bueno está estudiando renfe poner un montón de de trenes desde ciudades importantes de españa incluida murcia que vayan directos a Narbona para que puedan ir al restaurante buffet más grande del mundo que hay lista de espera no olvidéis que aunque hayan trenes tenéis que pedir cita que hay lista de espera de varios meses meses mira mira el tranvío madre mía ya estamos a 15 de abril y parece que fue allá en navidad qué barbaridad cómo pasa el tiempo cómo pasó cómo pasó el tiempo más fuerte más fuerte el autobús el autobús blanco hoy pasa antes de tiempo 5 minutos antes va a pasar por delante de nosotros miradlo y encima semáforo se ha saltado semáforo por los pelos la 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 bueno pues vamos a iniciar el camino de vuelta por otro sitio ya que ha pasado el autobús blanco que es el que más o menos nos define la hora la hora de vuelta la 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 no hay nada no hay nada vamos canelo 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 viste esa bolsa huele a comida lógico y quiere poner hacia atrás para rechupetear la bandeja y no venga vamos nos vamos a ir por aquí vamos por aquí esa canción esa música claro es de una canción que me gusta mucho creo que se titula my first love ya lo diré luego o pongo el enlace luego pongo el enlace si encuentro pongo el enlace de la canción me encanta tiene su aquel tiene su aquel mola mola acaba de pasar por nuestra derecha la furgoneta de cerita y codo vamos autobús autobús verde de los pueblos esos son de los pueblos pueblos de Murcia no voy a cruzar porque porque no estoy segura que de allá arriba pueda paralizar el tráfico el tranvía cuando dé la curva de aquí me hubiera dado tiempo, miran los autobuses verdes de los pueblos que vienen al centro de Murcia mejor hacerlo bien esperamos vamos vamos la 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 Bueno amigos y amigas Como ya hemos cruzado Pues me voy a despedir de todos vosotros Gracias por estar ahí Si acordarse que hoy es San Damián de Molokai Y San Abundio Hay otro más Pero es que era un hombre tan raro Que es que ya ni me acuerdo Pues muchísimas gracias Dale like, comenta Seguro que luego pongo alguno más Algún short o reels Como feel como reels Así que con esto y un bizcocho Me despido hasta mañana a las 8 Thank you so much